y de hecho trabajan argentinos el secretario es uruguayo el secretario es uruguayo pero puntualmente el incremento de la tecnología de los principales países nosotros y los países más menos pujantes por decirlo de alguna forma tratamos de frenar ese avance tecnológico pero la idea de los principales países es que elevar la tecnología y poner la vara tan alta delimitar la cantidad de países que puedan participar en la actividad Antártida ¿qué han hecho los principales países? y lo están haciendo ustedes seguramente si se ponen a investigar la base que hoy deberíamos estar viendo las soluciones constructivas es McMurdo no sé si es aplicable a nosotros McMurdo es la base más grande de toda la Antártida es norteamericana mil personas tiene verano ¿cómo? hasta mil personas llega la población en verano he leído por ahí no, no en verano llega hasta 4.500 normalmente tienen 1.500 es una ciudad es una mini ciudad hay un poco en la exposición que yo pensé que se les podía pasar por acá pero no te da problema si no la puedes mandar y la vemos la difundimos un poco no hay problema bueno ahí hay una parte en donde se explica un vicecomodoro en el año 65 llegó al Polo Sur con un avión DC-3 y dos aviones Bassler para que se den una idea el DC-3 eran aviones que se usaron en la Segunda Guerra Mundial y los Bassler son aviones de tela y de madera monomotores con esos aviones llegaron en el 65 al Polo Sur y a McMurdo y cuenta cuenta o lees en su libro que cuando llega a McMurdo encuentra un reactor nuclear entonces que se estaba se estaba desprogramando pero había llegado a la tecnología nuclear y Estados Unidos por supuesto la tenía la estaba explotando y la estaba explotando bien pero un poco bueno en estos 15 años hay dos yo veo dos o tres causas por las que la tecnología está entrando de lleno en la Antártida una es esto que los principales países prueban prueban sus cosas sus infraestructuras y sus potenciales en la Antártida otra es tratar de elevar la vara para limitar la cantidad de actores en la Antártida y la otra es el turismo que es como es que le dicen al turismo la usina sin humo usina sin humo así pero en la Antártida tiene humo tiene un impacto significativo no es un turismo común es un turismo muy preocupado hay organizaciones como la IATO que se dedica solamente al turismo antártico es un turismo que pocos lo pueden hacer muy caro para que se den una idea un vuelo tomado en Sudáfrica que llega hasta Hielos Azules la pista de Hielos Azules que tiene Chile a unos mil kilómetros aproximadamente del Polo Sur todo el viaje dura siete días y el viaje hace el tour hace en el 2015 2016 estaba en 55.000 euros cada pasaje un vuelo de estos que hace Chile desde Punta Arenas hasta Frey de dos días está en 7.000 dólares de 10 días volviéndose por buque yendo en avión y volviéndose por buque está entre 10 y 15.000 dólares o sea y esto los vuelos van llenos y y es un turismo de muy alto nivel pero que se incrementa mucho y lo más importante son los buques turísticos que van los buques turísticos yo he estado en oportunidad de estar en uno y realmente no en las fuerzas armadas argentinas y las fuerzas armadas en general nosotros decimos somos soldados no estamos acostumbrados a lujos estamos acostumbrados más que todo al pragmatismo pero yo cuando subí a ese buque estábamos haciendo un aero de evacuación del barman del buque porque esa es la otra o sea ellos se llenan de plata y los programas antárticos tienen que asistir evacuando exactamente todo lo que es buque de salvamento y todo eso le cuesta al Estado es una responsabilidad que asumimos como país y es parte del ejercicio de la soberanía pero le cuesta el Estado bueno yo en esa oportunidad me subí al buque y realmente digo existe otra vida porque hay otra vida hay otra vida en la Antártida con camarotes con balcón con una mesa de 7 cubiertos realmente otra cosa pero bueno todo eso se paga y esa es un poco la fábrica sin humo que se abre Lucas una pregunta en ninguna de las bases argentinas está la hipótesis de turismo por ejemplo en Marambio o sea nunca fue una hipótesis de política del Estado de turismo en las bases existentes si vos me habías contado en Petrel que había una suerte de proyecto en ese sentido mira esto que yo te digo del turismo es entendido así por los especialistas de la DNA de la Dirección Nacional Antártica no es que se prohíba se desalienta institucionalmente son oportunidades económicas muy grandes que el Estado las tiene pero siempre tiene que prevalecer el bien mayor es decir si estamos hablando de que internacionalmente asumimos el compromiso de mantener prístinas las condiciones de la Antártida no podemos estar lucrando llevando gente y autorizando no las podemos negar de hecho casi todas las bases argentinas reciben turistas Marambio no recibe por una cuestión de que se complica mucho porque está 200 metros y el turista que se baje del buque tiene que subir una meseta de 200 metros en pendientes que a veces llegan a los 60 grados entonces pasa un poquito de hacer un turismo aventura para hacer un esfuerzo muy grande pero el resto de las bases todas reciben turistas todas reciben turistas que hay protocolos dados por la autoridad de aplicación que es la DNA cómo los tienen que recibir cuánta gente se baja hay todo un protocolo que está regulado por el tratado antártico por estas reuniones consultivas que con muchas recomendaciones de la IATO la IATO es la organización internacional de turismo antártico cómo se tiene que bajar cuánta gente se puede bajar a la vez son buques que por ahí llevan 400 turistas de golpe entonces se van bajando en paquetes de atreta hay una base que está en 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 de la flota se llama que es la parte norte de la península antártica ahí hay unos paisajes unas unas vistas maravillosas donde hay bases argentinas hay una base brown que dicen que es muy muy linda y ahí el recibo la recepción de turistas es muy grande son de miles de personas que bajan en el verano no si se recibe turismo una consulta Lucas y como centrándonos en la base marambio este vos has sido jefe la conoces de punta a punta ¿qué nos dirías cuál es la parte más crítica que hoy tiene la base marambio en cuestiones de infraestructura donde uno tendría que poner el acento o puestos a hacer una transformación de la base ganando en habitabilidad o en infraestructura o en algún punto ¿qué es lo que pondrías vos como como primera opción o como prioritario? Ese análisis lo hemos hecho con Santiago la base cumplió el año pasado 50 años donde pasó por varias fases el diseño original de la base dista mucho de la actual muchas veces la base ha crecido con un ¿cómo decirlo? una característica muy argentina que en la Antártida se llama voluntarismo con lo que hay hacemos lo que podemos y tratamos de hacer sin un hilo conductor de un año al otro y cada base fue con soluciones constructivas muy distintas entonces pero todas tienen un factor común todas son viejas y las estructuras están ya no nos pasa a nosotros solamente pasa en el mundo y es otra de las cosas porque se están rediseñando las bases ahora estamos en una oleada nueva en donde necesitamos actualizar las estructuras de la base puntualmente en Marambio nos pasó con la pista la pista de aterrizaje este año tuvimos problemas muy serios en la campaña de verano con la pista también es un efecto del calentamiento global las temperaturas ya no son tan frías como antes entonces estamos lidiando con elementos nuevos como es la temperatura y la gran corrosión que tienen en todas las bases básicamente Marambio es la pista porque es la razón de ser es una de las cuestiones más importantes de la base la pista de aterrizaje hay un grupo del ejército ingenieros viales trabajando en eso han trabajado muy bien el otro aspecto es la habitabilidad la habitabilidad de la base responde antiguamente uno iba a la Antártida y apoyaba a los científicos dándole alojamiento comida y un lugar cálido que el estándar si se compara con una carpa en la Antártida vos le das una cobertura de una estructura rígida y ya le estás dando un palacio pero los estándares que se manejan a nivel internacional debería ser más parecido a un hotel que a unas condiciones de una visa de emergencia de la visa nosotros acá le decimos la visa 31 que muchas veces cuando vos tenés un alojamiento diseñado para 30 personas y van 45 las condiciones ya son distintas y si a eso le sumas 40 años de uso sin mantenimiento ya son muy distintas es un poco no digo que sea tal cual lo hemos tratado de cambiar mucho de la mano de Santiago ahí con sus aportes con trabajo por parte de gente de mantenimiento de fuerza aérea del ejército queriendo se puede cambiar queriendo teniendo voluntad pero fundamentalmente capacidad técnica hay soluciones constructivas que ya no se hacen más con Santiago veíamos estábamos haciendo los pisos poniéndoles placas de fibra de vidrio y arriba placas de duraluminio que eso es lo que tenemos allá tenemos muchas placas de duraluminio porque estaban pensadas para la pista de aterrizaje pero me dice Santiago hemos trabajado con empresas como Tecnoperfiles así es Santiago ¿no? la empresa no Tecnoperfiles es la de las ventanas la otra Tecnocom cierto es creo que bueno es una empresa que es la que fabrica todo lo que son polímeros para que el resto de las empresas nacionales fabriquen las estructuras entonces con esta empresa esto todo de la mano del INTI nos contactamos con esta empresa fueron y se pusieron a disposición bueno ahí Santiago con un grupo de gente de Fuerza Aérea hicieron los cursos y la idea un poco que está proponiendo Santiago es no utilizar más duraluminio sino utilizar perfilaría de polímeros en polímeros que son más resistentes no transmiten tanto la temperatura no hacen puente térmico y después algo que a nosotros los que estamos en la actividad antártica nos saca el sueño que es todo lo que hicimos el día que nos vayamos lo tenemos que sacar entonces nosotros tenemos 13 bases y un montón de refugios lo que hoy estamos planteando en el Comando Conjunto Antártico esos refugios pasan la gente pasan muchos turistas también pero cada país cada programa antártico es inspector del otro programa antártico son refugios ya abandonados y tienen la bandera argentina y eso nos deja mal representados en la comunidad antártica eso es mucho peor que no estar en la Antártida entonces el gran desafío ahora que de hecho se ha estudiado la compra de un buque es ir desarmando todos esos refugios que ya no se usan que ya no se utilizan e ir modernizando las bases los principales países yo les decía que han reducido que ya no se usan la compra Gracias por ver el video.